Hablando de perros destructores, hay que reconocer que todos los cachorros son destructores porque le rascan las dientes, porque no están acostumbrados a estar a solos y porque el dueño se ocupa poco de ellos. Y va a pasar tiempo hasta que llegues a enseñar a un perrito que no te destruye la casa. Sobre todo, si tu perrito te ha comido el cargador del móvil o incluso el móvil o la tablet o el mando de la tele aún no te quejes porque tu has sido quien ha dejado la cosa por donde no tiene que dejarse. Y el cargador del móvil o incluso el sofá es poca cosa porque el récord de perro destruidor tiene un perro con el nombre Max que lo han dejado en un Mercedes de lujo y que en 10 minutos se ha comido por dentro todo, todo enterito. Y las fuerzas destructivas de ellos no dependen ni de la raza ni del tamaño. Y dependen mucho de falta de adiestramiento, de falta de movimiento y de falta del conocimiento de los dueños. Porque si no cansas el perro sacándolo a pasear lo suficiente y no le marcas nada en casa entonces el perro va a seguir mordiéndolo todo y riéndose de ti. Y si trabajas mucho y tienes que dejar el perrito a solos en casa mucho rato pues más vale que lo acostumbres a estar en alguna habitación en algún cuarto cerrado pero tiene que ser una habitación por donde hay menos cosas para poder destruirlos. Va a costar un poco acostumbrar el perrito a estar a solos en un cuarto pero hay que acordarse que nunca no tienes que volver a entrar cuando el perrito está yurequeando porque así va a yurequear más. Y si le dejas juguetes o cualquier cosa con que se puede entretener poco a poco se va acostumbrando. Y lo puedes sacar de ahí y dejarlo salir solo cuando está callado. Buscas el momento cuando está callado y así lo sacas. Y hay gente que por no tener el cuarto pues lo cierran en una jaula así con su agua, con su comida para que no destruyan nada. Acordamos que va a morder y destruir mucho menos si pasea suficiente por la calle moviéndose.